Si deseas entrar al mundo del streaming y creación de contenidos para videojuegos, ya sea en consolas o configuración de dos computadoras, vas a necesitar de una capturadora. Pero no te preocupes que ya llegó la TUF Gaming CU 4K 30. Dentro de la caja encontraremos lo siguiente. Manual, garantía, un cable HDMI, extensión de audio 3.5 milímetros, un cable USB tipo C a tipo A, un adaptador USB tipo C a tipo A y la capturadora misma. Su construcción es en aluminio y la capturadora por sí misma es muy compacta, de hecho cabe en la palma de tu mano. Tiene un peso de solo 173 gramos y esto es ideal para mantener un espacio de juego o de trabajo ordenado. En la parte trasera encontramos un puerto USB 3.2 generación 1, un puerto HDMI de entrada y un puerto HDMI de salida. En la parte frontal hay dos entradas de 3.5 milímetros para conectar audífonos o el control de tu consola, así agregar fácilmente comentarios o que tu audiencia pueda escuchar a todo tu escuadrón. En la parte frontal también encontraremos una tira RGB, la cual te indica diferentes estados de la capturadora, desde la interrupción de la señal, detección HDCP, actualización de firmware y muchos otros estados más. La capturadora TUF Gaming CU 4K30 soporta las señales de entrada 4K a 60 Hz, 1440p a 144 Hz y 1080p a 240 Hz, todas estas con HDR. Estas también son las resoluciones de pass-through, lo cual es ideal si usas un monitor gamer o televisión de última generación, ya que con otras capturadoras al usarlas limitas tu experiencia de juego. En este caso en particular el límite pass-through es Full HD 60 Hz. El poder disfrutar de un pass-through de hasta 240 Hz es ideal para jugar en PC y 4K 60 Hz es perfecto para las consolas, no importa sea un PlayStation, Xbox o Nintendo Switch. Las resoluciones soportadas de captura sin compresión son 4K 30fps, 1440p 60fps, Full HD 120fps y por supuesto se aceptan más resoluciones de captura, las cuales aparecen en este momento en pantalla. Las resoluciones de captura soportadas son ideales para cualquier plataforma de streaming y son perfectas para aquellos creadores de contenido que desean grabar sus gameplays a mayor resolución y mayores FPS. Por si fuera poco, esta capturadora está certificada para su uso con OBS Studio y tengas así la mejor experiencia en cualquier plataforma. Pero no sirve únicamente para conectar consolas y computadoras, también puedes conectar una cámara de video, mirrorless, DSLR y cámaras de acción, así puedas tener una poderosa webcam. La línea TUF Gaming se sigue ampliando a nuevos horizontes y con la capturadora TUF Gaming CU 4K 30 puedes tener mejores gameplays y mejores streamings. Muchas gracias por vernos y recuerden seguirnos en las redes sociales de la marca Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Hasta luego. ¡Gracias!